¿Qué puede suceder? 8 con 40 parecía morir, un león enjaulado dentro de mí Se abre la puerta, la noticia veo venir Un miento en la sala, no lo puedo creer Un poco de suerte en lo que siempre soñé ¡Oh qué linda mujer! Y hoy has cumplido 15 años Caminando de mi mano Quiero verte sonreír Y hoy nacen nuevas esperanzas A mi vida que no alcanza A darme tiempo para ti Pintedulio A mi vida que no alcanza A mi vida que no alcanza A mi vida que no alcanza Los piedras que me acaban, muy lejos los ejé Lejanía me asistir, no puedo respirar ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 ¡Gracias!